Hola, queridos hermanos y hermanas, estamos nuevamente con ustedes en una nueva edición de este espacio de meditación, compartiendo con ustedes una palabra viva. Les decimos en primer lugar buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no importa, a la hora a la que usted nos vea, a donde usted nos vea, ahí le enviamos un fuerte abrazo. Estoy el día de hoy con una hermana que nos acompaña, como le digo yo hace un momento, le decía, nos acompaña de la ciudad de las colinas, mi querida hermana Marlene, a quien yo le mando un fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo está mi hermana Marlene? Muy bien hermano, muy bendecida, gracias a Dios, pues dando esta oportunidad de poder estar con usted. Bien, gracias a Dios. El día de hoy vamos a continuar conversando del tema que hemos venido desarrollando en estas últimas dos semanas. Hemos venido hablando acerca de la vocación, en las diferentes formas de vocación, porque la vocación, recordemos hermanos, que no solamente es la vocación a la vida religiosa o sacerdotal, la vocación no solamente tiene que ver con la llamada a la vida matrimonial, Dios nos va llamando, la vocación es llamada y Dios nos va llamando para la vida profesional. Dios nos llama a diferentes estados de vida y bueno, y de eso vamos a seguir compartiendo el día de hoy. Yo quiero invitarles a que usted, si usted nos mira por medio de las redes sociales, usted pueda compartir el enlace. Usted solamente cliquee ahí donde dice compartir, si usted está viendo por medio del YouTube, por medio del Facebook o por medio de cualquiera de las plataformas digitales, que usted pueda compartir el enlace. No solamente, no es tanto para que nos vean a nosotros, sobre todo es para que la palabra de Dios le llegue a otras personas. Vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a encomendar en esta tarde nuestras vidas para que nosotros podamos ser como una esponja que todo lo absorbe, para que hoy día también el Señor pueda utilizar a nuestra hermana Marlene, que hoy nos trae una palabra preciosa. Y ahí donde estamos, vamos a decir, amadísimo Señor, queremos agradecerte, porque tú siempre sales a nuestro encuentro para conversar con nosotros y lo haces por medio de tu palabra, lo haces también por medio de profetas de este tiempo, Señor, a quienes tú unes, a quienes tú utilizas, a quienes tú, Señor, como instrumentos tuyos, Señor, como bocas tuyas, Señor, tú utilizas para llevar tu palabra. El día de hoy queremos poner, Señor, sobre tu vida y en tus manos, Señor Jesús, para que tú la unjas con la gracia de tu espíritu. A mi hermana Marlene, para que tú pongas en su mente, en su corazón, en su boca, en su boca, Señor, esas palabras que tú sabes que nosotros necesitamos escuchar. Y nosotros, Señor, como oyentes, queremos, Señor, también abandonarnos en tus manos. Dispón nuestro oído y dispón nuestro corazón. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermana Marlene, quedamos en sus manos. Muchas gracias, hermano César. Pues un placer para mí, desde aquí en la ciudad de Las Colinas, como dijiste, poder compartir con ustedes este hermoso mensaje, esta palabra viva que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Hoy, pues, como usted lo dice, estamos hablando de las vocaciones y nos toca hablar de la vocación paternal. Es el llamado a ser padres. Es el llamado hermoso que el Señor permite a nosotros, los seres humanos, poder tener ese encuentro con nuestros hijos, poder tenerlos desde los que son hijos y poder cuidar de ellos. Y les dije que este mensaje de hoy nos dice que la vocación paternal es un sentimiento tierno, tierno, que inclina a un padre o a una madre hacia su hijo. ¿A qué los inclina? A cuidarlos, a amarlos, a protegerlos, a estar siempre con ellos. El Señor pues nos enseña tantas cosas hermosas, ¿verdad? Como papá. Sabemos que no hay una escuela para padres. Qué bonito fuera que hubiera una escuela para padres en la cual nosotros digamos, aquí está este manual para ser papá, aquí está este manual para ser mamá, pero desafortunadamente no. Sino que, como decían los viejitos en el camino, se arreglan las cargas. Entonces, es un laborito, ¿verdad? De ser padre. Ese cuidado activo y que enseña a sus hijos el hábito de muchas acciones. Los padres nos dicen en este documento que yo buscaba, me encantó, porque dice que los padres y que educan a sus hijos para esas acciones aseguran su vejez. O sea, apoyo y consuelo. Si nosotros crecemos a niños buenos, a niños educados, a niños con valores tanto morales, cívicos, sociales, sabemos que vamos a tener los hijos hermosos. Cuando estemos ancianos, pues entonces a niños de ancianos, lo vamos a poder tener, como le dijera, tranquila, donde vamos a poder contar con nuestros hijos en todo momento. Ellos se van a dar cuenta de que tuvieron unos papás que los cuidaron cuando eran pequeños. Pero claro, ese amor paternal es un amor, es de los sentimientos, es un sentimiento desinteresado. Eso me llamaba la atención y yo me podía meditar porque es cierto. Como mamá, como papá, sabemos que damos amor a nuestros hijos sin interés, sin interés ninguno. Sin esperar a cambio, ¿qué me va a dar mi hijo cuando esté grande? Cuando se gradúe, cuando sea un hombre de bien, cuando sea un hombre ya profesional. ¿Qué me va a dar mi hijo? ¿Será que me va a dar un carro? ¿Será que me va a dar una casa? Claro que no. Es un amor sin interés. Nosotros educamos a nuestros hijos sin ningún interés. Dice, no esperamos nada a cambio. A los padres no nos interesa nada. Lo que nos interesa como papás es que nuestros hijos sean felices y que se logren cada una de sus metas cuando ellos puedan ser adultos, ¿verdad? Y nos dice, los niños y los jóvenes que crecen en hogares y familias disfuncionales o poco amor son puestos a desarrollar problemas o dependencias. Sabemos que los hogares disfuncionales son los hogares que no están bien formados, ¿verdad? Están mal. ¿Por qué? Porque quizás solo es papá. Porque quizás solo es mamá. Porque hay hogares donde solo está papá. Y por eso es que nosotros vemos estos hogares. ¿Y por qué dicen están propensos a tener dependencias? Dependencias a qué? A drogas, a alcoholismo, a delincuencia. Les voy a contar que yo soy parte de la pastoral sanitaria. Y ahí donde uno se da cuenta cómo hace falta el calor de una mamá. Cómo hace falta el calor de un papá. Y entonces uno se da cuenta de esto. Yo he conocido un cacho, aparte de tantos que he conocido, donde él tenía 136 años. Y me decía él, y le digo, oye, ¿cuántos años tiene? 136. Todo completamente tatuado, hasta su frente, su cara. Y yo le decía a él, ¿y te vienen a visitar? No, tengo exactamente 20 años de estar privada de mi libertad. Como mamá, yo me sentí triste porque yo veo a mi hijo en cada uno de esos privados de libertad. Cuando fui, yo sentía que mi hijo era uno de ellos. Yo lloré y me sentí triste. Y entonces digo yo, ¿por qué? ¿Cuántos años tiene? Tengo 36. O sea, de 16 años, hermanos y hermanas, ese joven ya estaba privado de su libertad. ¿Por qué? Porque no tenía una edad funcional, donde estuviera mamá, donde estuviera papá, que le aconsejara. Ese joven tenía ya 16 años, más 20, 36. Y su mamá te dice, no, hace 20 años que no era una. Se pueden imaginar qué triste para un joven poder hacer. Y por eso es que cuando son hogares así, eso es lo más frecuente. No siempre, ¿verdad? No siempre. Porque yo sé que hay hogares donde solo hay mamá y los hijos son excelentes, son hijos modelos. También sé que han crecido solo con un papá porque ahora se ha dado de que a veces el papá se queda porque la esposa se fue de viaje, porque la esposa se fue a buscar otro horizonte, entonces queda papá. Y han sido hogares muy buenos, han sido hijos muy buenos. Por eso les digo, no todos los hijos son buenos. Claro, cuando nacemos en un hogar funcional, donde están mamá y papá, claro, los hijos son sus hijos. Claro, pero tenemos que estar siempre nosotros conscientes de cada uno de los detalles de nuestros hijos. Nos decía también, nos hacemos esta pregunta, ¿es el mismo amor de la madre o es el mismo amor al del padre? Claro, claro, ¿no? Y podemos decir que el amor de la madre es un amor por naturaleza, es un amor que ya viene. La fisiología de nosotros, nuestro físico, ya está adecuado, ¿para qué? Para ser mamá. Para dentro de nosotros poder tener un ser, un ser humano dentro de nosotros, un ser viviente que crece y que se está alimentando de nosotros. ¿Verdad? Es un rol, nos dice, insipid, insipid, o sea, por instinto. Ya nosotros somos mamás por instinto. ¿Cómo podemos decir que ya es hora de que son sus hijos? ¿Verdad? O sea, es algo que ya es por instinto. No lo aprendimos en ningún lugar, pero sí es por instinto. En cambio, y nos decía también que eso, que la madre solo necesita de un pequeño asentamiento, o de permitirle, ¿verdad? O de aprobar para brindar ese amor incondicional. En cambio, ¿no vamos a decir que el amor de papá es diferente? Claro que no. El amor de papá es un amor muy especial también. Donde nos dice que el amor del padre es diferente, no viene, no vive el embarazo. Uno, no vive el embarazo como el de la madre. Y su vinculación con el niño es a través de la madre. Sabemos que cuando nosotros queremos algo, ¿verdad? Decimos, y tenemos un poquito de recelo a papá, porque papá es serio, porque papá es un poquito enojado, porque papá es diferente, su carácter pasa, ¿verdad? No nos hace que se ríe porque, ¿sabes? Y entonces va más serio. Entonces, ¿qué pasa? Acudimos a nuestra mamá. Acudimos a nuestra mamá. Y el papá también. Entonces llega papá y dice, ¿cómo se portó César? ¿Cómo se portó María? ¿Cómo se portó Guadalupe? Entonces va con mamá. No se va directamente a bebé o a su hijo. ¿Cómo te portaste Juan? ¿Cómo te portaste María? ¿Cómo te portaste César? No, sino que pregunta a mamá. Para ver, para después ver qué podría hacer de acuerdo a cómo se portó el hijo. El padre se convierte en un padre por un acto de voluntad. Mire bien, por una decisión personal. ¿Por qué de voluntad? Decían los viejitos antes. Papá cualquiera puede estar, decían los viejitos de antes. Papá solo con César Castillo y ya está. Pero la verdad que es voluntad, porque recordemos que quien cuida a ese bebé, quien está siempre con ese bebé, es mamá. Es mamá la que está siempre pendiente. Y papá sin ofender a ninguno. Pero papá muchas veces se desolvida. Muchos padres se desolvigan de la familia, se desolvigan de sus hijos. Eso te toca a ti como mujer. Eso te toca a ti porque tú eres la mujer de la casa. Y no, ¿verdad? Debe ser algo igual. Los dos deben de ser iguales. ¿Qué son las características de este amor paternal? ¿Y cuáles son esas características del amor de papá? No son diferentes o opuestas a las de mamá, pero sí tienen algo que nos vamos a decir. El amor del padre alimenta a niños a superarse a sí mismos. ¡Mire qué hermoso! El amor de papá nos alimenta como hijos a superarnos nosotros mismos. Es un amor que existe. Se dice, yo quiero que te haces buenas notas. Yo quiero que te haces mejor. Yo quiero que tú seas un hijo que tú sabes que yo trabajo para darles todo a ustedes. ¿Por qué? Porque papá trabaja. Papá es el que lleva el pan de cada día a nuestros hogares. Entonces, papá tiene que exigir porque a él le exigen también. Otra característica es que el amor paternal tiene su mirada siempre vigilante. Siempre está vigilando. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se portó Juan? Hoy, el día de hoy, está vigilando. ¿Cómo se portó María a la esposa? Le pregunta cómo se portó hoy. Está vigilante. Fuiste a la escuela y preguntaste por ella. ¿Qué te dijeron de las calificaciones que tuvo María? Entonces, está siempre vigilando el porvenir de su hijo. Esa característica que nos tiene también el amor paternal es que propone juegos donde hay competencia. Propone juegos donde hay competencia. Donde nos dice papá, mire, Marlene, usted tiene que ser mejor que grande. ¿Por qué? Porque yo a usted la estoy eligiendo para que sea una buena mujer cuando sea grande. O sea, nos propone competencia. Si hay una competencia de fútbol, papá dice, tenemos que ganar. Y yo te incluyo. Tenemos que ganar, ¿verdad? Así es de que, vámonos, vámonos con todos. Porque tú tienes que ser mejor que los demás. Siempre está proponiendo competencia, papá. O tú tienes que ser mejor que fulano. No, porque no tienes que ser menos. Tú tienes que ser mejor. Tú vas a ser un ingeniero cualquiera grande, pero vas a ser un ingeniero muy bueno. Tú tienes que ser un médico cuando seas grande, pero vas a ser un médico de los mejores. Tú vas a ser el carpintero, pero vas a ser carpintero mejor que todo mundo va a buscar. Papá siempre está poniendo competencia, que seas mejor que los demás. El amor de padres, el amor de papá también, es un amor más espiritual que físico. ¿Qué nos quiere decir esto? Que papá está siempre expresando su cariño, pero de una manera más afectiva. No tanto a tocarlo, no tanto a besar a sus hijos, no tanto a darles un abrazo. Papá como que está más reservado para ellos. Entonces, de quienes recibimos más abrazos, más besos, es de mamá. Y los apapachos es de mamá. Y papá, no todos. Claro, no todos. Porque hay papás que yo he visto que son súper papás. Como quisiera tener un papá así, decía yo cuando estaba pequeña y ahora que estoy grande. No anhelo tener un abrazo de mi papá y que me diga que amo, hijo. Pero no, mi papá es de esos señores creados a la antigua. No dan lo que no recibieron, ¿verdad? No nos dan eso. En cambio nosotros, en cambio si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo es usted, mamá? Yo no soy así. Yo tengo que dar a mis hijos lo que yo no pude recibir. Darles abrazos, decirles mis amores, decirles palabras bonitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo que dar lo que no pude recibir. Y mi papá nunca me dio un abrazo hasta la vez que los vi, hermano, como testimonio. Porque yo sé que estos son palabras vivas, por eso se llama palabras vivas. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de lo que nosotros estamos pasando y lo que usted y yo pasamos. Y entonces, ¿qué sucede? Nunca, nunca he podido tener ese acercamiento. Yo siempre he querido darle ese abrazo, pero él se aleja así como un poquito bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conforma papá esto de falta de esos abrazos? No siempre dice su papá. Él viene y da aliento. Afirma, muy bien. Y dice, muy bien. Que me parece que este trabajo está bien listo. O lo hace por medio de regalos, ¿verdad? Te voy a regalar tal cosa, si tú haces bien esto, si haces bien lo otro. Entonces, vemos cómo es la diferencia, ¿verdad? Y como una conclusión me llamaba mucho la atención a mí el Papa Francisco, donde nos dice, y en la carta de Colosenses, ¿verdad? Donde nos dice la carta de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 21, dice, Padre, no sean demasiado existentes con sus hijos. No sea este desamino. Padre, no sean demasiado existentes con sus hijos. No sea este desamino. ¿Qué sucede? Cuando nosotros exigimos mucho, nuestros hijos a veces se cansan. Muchas veces se cansan y dicen, ay, ya no quiero escuchar a mi papá, ya no quiero escuchar a mi mamá. Sabe que yo doy el todo por el todo. Mi hija pequeña, la de 18 años, dice, mami, ¿qué pasa? Que yo voy bien en la frente. Ustedes dicen, no tiene por qué preocuparte. Pero como papá, como mamá, uno siempre se preocupa y dice, yo quiero lo mejor que sí. Entonces uno trata de exigir, ¿verdad? Y el consejo del Papa Francisco, ya lo voy a leer tal como está, nos dice este consejo hermoso. Dice, un joven no puede estar desanimado. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a más, querer comerse al mundo, ser capaz de aceptar propuestas de pacientes y deseos, aportar lo mejor de sí para conseguir algo mejor. Por eso insisto a los jóvenes, que no se dejen robar la esperanza. Y cada uno, le repito, que nadie meneprecia su juventud. Mire qué bonito. A los jóvenes se nos alienta a seguir adelante. A pesar de, a pesar de que papá te ha abandonado, a pesar de que mamá no esté contigo, yo te digo, sigue adelante. Porque lo mismo decimos nosotros. Como papá, exigimos a nuestros hijos a que hayan lo mejor de sí mismo. Pero tengamos cuidado, nos dice aquí, de equilibrar, de un amor, de recepción, ternura y ser familia. Debemos de estar siempre así recibiendo a nuestros hijos, estar pendientes de ellos, cerca de nuestros hijos, vigilando a nuestros hijos. Pero no los exasteremos, sino que estemos siempre vigilantes a una distancia. Para que demostremos que tenemos confianza y que los amamos. Y porque los amamos, les damos la libertad. ¿Verdad? Entonces, vamos, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ustedes, hermanos. Y que el Señor siempre nos diseñe cada día cómo debemos de ser esos padres. Cómo debemos de estar siempre atentos al llamado que el Señor nos hace por medio de nuestros hijos y de nuestras hijas. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar por cada uno de nosotros como papá. Señor, en esta hermosa tarde, agradecemos ese gran don que tú nos has dado, esa gran vocación que nos has dado de ser mamá y papá. En esta hermosa tarde, mi Señor, quiero agradecerte por cada papá que hoy está escuchando este programa. Por cada papá que está mirando este programa, pero que sabemos que ha caído en tierra fértil. Donde sabemos, Señor, que tú eres el dueño de nuestras vidas y que vas a enseñarnos a cómo seguir adelante con nuestros hijos. Sabemos que muchos llegan a su adolescencia y son difíciles, pero también en el camino, a través de tu palabra, a través de tu mensaje, Señor, es que podemos llegar a ellos. Gracias, papá, por este momento especial, donde tú eres nuestro viador, donde tú eres nuestro maestro, donde tú eres por medio del Espíritu Santo. Esto es que nos derrama misericordia y amor para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, quédate con tu hijo César y con sus hijas. Bendíselas grandemente, quédate con mi familia, quédate con cada uno de los que estamos en este programa, para que cada día podamos servirse de la mejor manera. Todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. gracias hermana Marlen por esa palabra, la realidad me ha quedado resonando en el oído muchas de esas expresiones que usted decía, decía usted el amor del padre es un amor exigente yo me ponía a pensar cuando yo me caía, por ejemplo mi mamá salía a recogerme y mi papá le decía inmediatamente, ay déjese así porque levántese, adelante, me decía así es decir, el papá siempre tiene esa no sé, algo que lo saca uno adelante pero es hermoso, y es hermoso ver cómo Dios actúa otra vez sí, correcto pero bien, fíjense que yo solamente quisiera dejar este tal vez testimonio y experiencia sé que ya ha compartido un hermoso tema, verdad, para nosotros los padres de familia yo siempre le pedí a Dios cuando nació mi primera hija yo no sé nada de ser padre a mí nunca lo que usted decía a mí nunca me enseñaron eso de ser papá yo quiero a mí me han enseñado de que tú eres padre por eso te pido a ti que tú me ayudes me ayudes a ser padre yo creo que nosotros como padres de familia o como madres de familia porque también la realidad cuando hablamos de esa vocación paternal no estamos refiriéndonos a la vocación de papá estamos hablando de la vocación que como padres hemos recibido como papá o como mamá de guiar a nuestros hijos y quién más nos puede enseñar mejor que nuestro mismo Dios que es padre que es experto en eso ser padre y por eso creo que la mejor la mejor oración para nosotros como papás de familia debería ser esa padre enséñanos a ser padres para nuestros hijos de la misma manera como tú eres con nosotros hijos tuyos y bien solamente lo dejo porque me quedó resonando en el oído esa palabra hermana Marlene bendecimos al señor por ello y esperamos que esta palabra pueda penetrar en nuestros corazones vamos a despedirnos de este momento siempre dejándonos abrazar por el por el abrazo maternal de nuestra madre que también está aquí con nosotros y vamos a juntar nuestros hermanos y vamos a decir Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y nos despedimos de ustedes hermanos hermana Marlene un abrazo hasta la distancia así es un abrazo a la distancia para todos que el señor les bendiga y que el señor les guarde hermanos hasta pronto y que el señor no 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 Gracias por ver el video.